Más de siete horas de discusión llevaba el proyecto de alumbrado público a 30 años cuando el concejal David Martínez empezó a evidenciar que no estaba de acuerdo con un plazo tan largo. Y a mí también me parece que 30 años son muchos. Yo pienso que es prudente que sean 15 años como máximo. Luego de la intervención le disminuyeron el nivel del volumen al micrófono del concejal Martínez, quien expresó su molestia. Según David Martínez, no es un idiota útil para votar un proyecto a ciegas. Recordó que algunos concejales llaman al alcalde Gorky Muñoz a darle quejas. El mandatario de inmediato los pone al teléfono para regañarlos. Si no son los 15 años, anuncio mi voto negativo. Y ahora es en dar quejas a los que dan quejas aquí. Para que seguramente me suene rápido el teléfono. A mí nadie me va a regañar. Yo ya tengo cédula. Yo sé decidir solito. Y que se les quite esa costumbre de aquí en adelante. Que cada vez que David Martínez dice algo de una vez, llaman a dar quejas. A mí luego que me regañan mi papá y mi mamá y obedezco a Dios. Martínez arreció su posición y dijo que no votará positivo el proyecto si es a 30 años. Vaticinó que la actual administración lo podrá declarar enemigo político. Voto negativo de David Martínez a esos 30 años. Ni siquiera a 25, ni siquiera a 20. Si me quieren declarar por lo que estoy diciendo enemigo de este gobierno. Si me quieren declarar personas no gratas. Si los funcionarios no me quieren volver a saludar. Pues lamentablemente aquí somos, digamos, estamos al servicio de los neivanos. En medio de la discusión exigió el uso de la palabra a la presidenta del Consejo Victoria Castro. Usted ya se pasa de la raya, presidenta. Entonces, como ya digo algo, en lo cual me aparto del gobierno y no estoy de acuerdo. Entonces ya no me va a dar uso de la palabra y ahí sí se acuerda al reglamento interno. Cuando todo el día ha estado violando el reglamento interno. También anunció lupa el contrato de alumbrado público. Y desde ya anunció, presidenta, lo que no quería anunciar en público. Le va a hacer control político a la contratación de esta corporación. No más asistentes fantasmas. Le recuerdo a la presidenta que él tiene simpatía por el gobierno de Gorky Muñoz, pero que no obedece ciegamente. Aprenda algo, presidenta. Uno a los amigos los acompaña al cementerio, pero no se entierra con ellos. Y uno lo que no puede hacer en la vida es lambón. No todo vale. Concejal, le pido por favor respeto en sus palabras. Un respeto en sus palabras, concejal. Primer llamado de atención, por favor, concejal. Dígalo, que usted considere, no tengo ningún problema, pero bajo el margen del respeto. Concejal dejó entrever que algunos concejales son mandaderos y están obligados y condicionados a la administración. Por eso uno no puede ser tan arrodillado. ¿Qué más le hace uno una amistad siendo tan arrodillado? La presidenta mostró su desacuerdo con votar el proyecto si no es a 30 años y argumentó un tema médico para abandonar el recinto. Tengo en este momento un tema de una afección médica. No me va a incurrir ningún problema, digamos que disciplinar el hecho de que me ausente el recinto. Mi voto sería negativo a toda la iniciativa. No la voy a votar definitivamente porque antes de votar la proposición con la que termina la ponencia, estoy manifestando el motivo por el cual me voy a ausentar. Martínez anunció que solicitará a la Fiscalía investigar el comportamiento de quienes van a votar el proyecto a 30 años. Yo creo que la Fiscalía sí ya debería investigar eso porque hay una confesión aquí donde están diciendo que antes a 30 años sí votaba positivo y que ahora como ya no es sino 15, entonces que la empresa ya no va a ganar y entonces que van en contra de la empresa y entonces que hay que dejarla abierta. Al final la presidenta se marchó del recinto. El proyecto de alumbrado público para la capital del Huila por ahora está suspendido.